¡Suscríbete al canal! 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 son pinches bolas mágicas que vergas no sé qué pedo verdad pero bueno vas a pasar está por ti y vamos a correr atrás de los gringos vamos a montar los gringos vamos a descuartizar los y este va todo es que nunca me dejan nada bueno pues creo que esta partida si la venimos ganando hasta su uso facebook lo vieron es el lagazo lo vieron lo vieron no vieron si la gaso me lo paso por dios a mí a huevo putos y yo les digo que el tipo para hacer la cadena puntaderos y como que no viene nadie siguen 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 están cambiando a ver deje ya le vi tu cabecillo y me dio el uso de la roca mágica pero yo no bueno bueno pues está bien me dieron punto de todos modos y hashtag no uso copyright muérete niño rata campero vámonos por allá vamos a seguir a aquel a que juega el de la maquina de historia de las antiguas what the fuck vamos a buscar los pinches chingos que ya les traigo ganas por putos what the fuck esto se está prendiendo más prendido que nada cabrón me secaron disparate 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 wow z9 ahhh vámonos me mato tiene tres armas cabrónas que trae no se puede le digo le damos ahhh ganar eso de ides eso no es todo de dios Ay, de pilón aviento la granada O sea, hasta el suizo Facebook Live Es que si trae franco de una bala mata Eso no se vale, eso es injusticia Hashtag Hael gringo Hasta la verga Mío, huevo cabrón Me chingué un gringo Aleluya Hashtag Nomás un electrón Aquí hay una, aquí hay una Aquí están campeando Ahí adentro, eso no se vale Tengo una pinchi Idiota Esperame, esperame What the fuck, bazooka Eso si no es de Dios Ya perdimos Vamos ganando No, ya perdimos Están campeando Están a cambiar los pinchi gringos Miren cuánto gringo hay Todos los gringos que hay Son más Son más que nosotros Hasta ahí Tengo un bombo nuclear No, yo no quiero ser la última muerte Mejor me voy de ahí Ya, ya perdimos Ya, ya ¿Cuántas muertes? 12 Bueno amigos Esto es todo por este video Espero que les haya gustado El video Si así fue Dejad un gran like Nos vemos hasta la próxima Hasta luego Y no olvides Seguirme en las redes sociales Y así es todo Hasta la próxima ¡Yuuhuu! 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 ¡Yuuhu! ¡Yuuh! ¡Gracias!